¿Qué pasa con Pablo González? Yo creo que la renta variable europea está en un momento muy bueno. Nosotros de hecho estamos acumulando posiciones, estamos comprando poco a poco por estas caídas. Todavía tenemos liquidez y nuestra idea es seguir comprando poco a poco. No sabemos si probablemente el suelo no sea hoy, probablemente tengamos alguna corrección más en los próximos días. Pero yo creo que hay muchos valores que han tenido caídas del 20-25% y que son oportunidades de compra. No digo que se van a dar la vuelta mañana ni pasado, pero con un horizonte de un año o dos años, el momento va a empezar a comprar porque hay mucho valor y yo creo que hay muchas oportunidades. ¿En qué mercados europeos se están centrando la hora de comprar ahora mismo? Pues ahora mismo las últimas cosas que hemos comprado han sido bastante en Francia y en Alemania y en Austria. ¿En Francia incluso? Sí, precisamente estamos ahora comprando acciones de Michelin, otra empresa pequeña francesa que se llama Interperfume. Estamos en Austria, estamos comprando Palfinger. En Alemania hemos comprado acciones de BMW preferentes ayer mismo. Y bueno, hay un poquito de oportunidades por todos lados. Yo creo que es bastante bueno. Nosotros estamos muy contentos porque antes de verano era muy difícil realmente encontrar cosas que nos gustaran y que estuvieran en un precio razonable. Y ahora sí que hay oportunidades. Ahora el problema es tener tiempo para mirarlas y para poder identificarlas y poco a poco comprarlas. Yo no digo que esto se vaya a dar la vuelta mañana porque no lo sé. Pero sí que creo que las próximas semanas vamos a ver un suelo. De los nombres que usted me ha comentado que han comprado últimamente son acciones, algunas de ellas, la mayor parte ligadas al consumo, ligadas al ciclo. Por ejemplo, tenemos un sector que sin duda es el más ligado al ciclo o que más sufre los envites del ciclo, que es el sector bancario. Precisamente en Europa esta semana es clave. Estamos conociendo cuentas de resultados empresariales en España y también tenemos los test de estrés el domingo. ¿Qué opina el sector bancario europeo a nivel europeo y si hay algún valor que les guste? A nivel europeo la única apuesta que tenemos fuerte está fuera de la agrozona, está en Inglaterra, es el banco Lloyd, que presenta resultados esta semana y que va a presentar un plan estratégico de tres años. Nos parece que es un valor que tiene mucho valor a medio y largo plazo. Todavía es un banco muy bueno, tiene una cuota de mercado del 23-24% en Inglaterra y creemos que el plan estratégico de tres años va a poner en valor lo que el banco puede hacer. Y la capacidad que tiene de producir caja y distribuir dividendos y beneficios. Pensamos que lo vemos fácilmente dando un dividendo de 6-7 peniques que sería una rentabilidad del 8% en dos o tres años. ¿Por qué no apuestan por bancos de la eurozona? Sí que no apuestamos ahora mismo porque nos parece que en general está un poquito caro, nuestra valoración está un poquito caro ahora mismo. Y luego porque el sector bancario nos da mucha confianza el hecho de que no dependan del Banco Central Europeo. En el sentido de que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos son bancos centrales muy agresivos. En cuanto que el país tiene problemas rápidamente imprimen todas las medidas que tengan que tomarnos. En Europa vemos que si hubiera un problema de crediticio probablemente el Banco Central Europeo actuaría mucho más despacito. Con lo cual tenemos un poquito más de confianza a la hora de invertir cuando invertimos en bancos en países anglosajones de momento. Y también nos da mucha confianza el hecho de que el Banco Central y el gobierno lo intervinieran. Entonces sabemos ahora que todo lo que publican es bastante conservador. Mientras que a algunos otros bancos todavía es muy difícil. Tienes que fiarte mucho en lo que dicen y todavía es muy difícil saber realmente dónde está la morosidad, qué problemas hay en el balance todavía. Después del estrés test yo creo que tendremos más claridad, algo más de claridad. Con lo que usted ha comentado en los bancos centrales me da pie otra pregunta que le quería hacer acerca de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer Bernanke comentaba que mucho tienen que cambiar las cosas para que la FED varíe su política. Bullard también la semana pasada dejaba la puerta abierta al mantenimiento del programa de compra de activos. ¿Cree que sería positivo que mantuvieran esa compra de activos o negativo para el mercado? Porque sería reconocer que les preocupa mucho el crecimiento. Yo creo que lo van a quitar muy pronto. No sé si va a ser el mes que viene o el siguiente, pero yo creo que a final de año ya no van a seguir recomprando. Yo creo que sería positivo que dejaran de comprar. Esa es mi opinión personal. Independientemente de que pudieran alargarlo, pudiera hacer que el mercado se mantuviera un poquito mejor en los próximos 30 días. Pero yo creo que al final, bueno, al final tienen que quitarlo, ¿no? Porque lo que yo sí que creo que es positivo es que estén en una actitud muy flexible. Es decir, bueno, lo quitamos. Si algún día hace falta, en los próximos meses, si no nos ha equivocado, pues vamos a reaccionar y lo vamos a volver a poner, ¿no? Pero yo creo que ya es hora de que lo vayan quitando. Yo creo que el mercado al principio ya realmente lo que están recomprando es muy poquito, ¿no? Yo creo que será mucho mejor para el mercado a medio plazo que nos quitemos eso del medio, ¿no? Claro, es que lo que estaba previsto era que acabaran ahora en octubre. Así que sí, se cumpliera el calendario, será mejor. Yo creo que lo ideal para los mercados sería que ahí se cumpliera el calendario y que aquí el Banco Central Europeo fuera más agresivo, ¿no? Pues ir a las pilas más. Yo creo que la situación ideal para el mercado. Que comprar a la deuda, que hiciera un cuantitatifis sin el Banco Central Europeo sería positivo. Pero claramente para los mercados sí sería muy positivo, ¿no? ¿Y es lo necesario, incluso? Ahí no me atrevo a decirlo, no soy un experto. Mi opinión personal es que para algunos países sí. España, Italia, Francia lo vendría muy bien. Creo que para otros no lo sería tanto, ¿no? Alemania, tendría que decirlo. Probablemente les crea un problema en medio plazo. Si le parece, ahora vamos a centrarnos en la gestión de su gestora, porque hace unos meses dejaron de ser Eafi para pasarse a ser una gestora. Ahora, ustedes tienen un estilo de gestión value. A nivel global, ¿cómo nos contaría? ¿Cómo hacen esa selección de valores? Pues sí, en general, a nivel global, somos un equipo bastante pequeñito. Somos dos personas tomando decisiones y dos analistas de apoyo, ¿no? Entonces lo que hacemos son porforios concentrados. Empezamos todo el día analizando empresas, mirando empresas, intentando identificar cuánto pueden valer, más o menos. Y lo que intentamos es conseguir 20, voy a decir 30, ahora por ejemplo tenemos 30 acciones, esas 30, 20 son el 85% del portfolio. Y intentamos buscar 20 ideas buenas en acciones y 20, 25 ideas buenas en bonos. Eso es todo lo que hacemos, ¿no? Y para eso a lo mejor pues sí que analizamos 30 o 40 empresas al año, de las cuales pues ponemos 4 o 5. Otras las tenemos que analizar, nos gustan, pero al final los precios no están y no podemos comprarlas, ¿no? Y luego una vez que hemos identificado esas oportunidades, lo que hacemos en el resto del tiempo es esperar, ¿no? Bueno, seguir estudiando, seguir analizando, y momentos como los actuales, ¿no? Que donde se producen oportunidades, pues ahí es donde nos enfocamos a volver a repasarlas, a ver si realmente nuestros números estaban bien, porque han caído tanto, si tiene todavía sentido la oportunidad y empezar a comprarlas, ¿no? Claro. Y es lo que estamos haciendo ahora. ¿En ese listado de acciones tienen algún valor español? Sí, tenemos muchos valores españoles. ¿Cuáles serían sus mayores posiciones así en mercado español? Bueno, ahora mismo la mayor es colonial, ¿no? ¿En bonos o en renta variable? En renta variable, colonial. Luego también tenemos un poquito de ProSegur. Tenemos un poquito, muy poquito de... Estamos mirando técnicas reunidas, te iba a decir, pero no. De CIE, hemos comprado un poquito de CIE. Y luego hay muchas que nos gustan, o sea, tenemos técnicas reunidas, vidralas, que las tenemos ahí mirando todos los días. De radar, ¿no? Sí. Tupacex, también, la estamos mirando. Pero principalmente de esas tres son las que tenemos posiciones actualmente, ¿no? ¿Colonial, por qué está puesta por el valor? Bueno, Colonial nos pareció que está muy barata, ¿no? La compramos ya hace ocho o nueve meses, ¿no? Antes de la ampliación de capital. Y, bueno, seguimos apostando. Tiene un escudo fiscal muy grande, que va a hacer que produzca mucha caja en el tiempo. Y nos parece que tiene unos activos de mucha calidad en el centro de Madrid y en el centro de Barcelona. Ok. Nos parece que todavía, al precio que cotizan, esos activos están a un precio razonable o barato. Y sigue que apostamos por una recuperación gradual, poco a poco, lenta, del mercado inmobiliario y, sobre todo, del mercado de oficinas en los próximos dos o tres años, ¿no? Con los tipos tan bajos, aparte, pues, y queremos que van a seguir bajos, pues, nos parece que el mercado de oficinas, poco a poco, va a ir mejorando, ¿no? En renta fija, en bonos, ¿qué empresas españolas destacaría que tienen? Pues, tenemos bastantes bonos de Grifols, tenemos de Telefónica, tenemos un poquito de Preferentes, de Bancos, de Bankia. Tenemos también de ArcelorMittal, pero, bueno, no es española, pero sí que cotiza en España, ¿no? Claro. Y teníamos muchas antes, pero poco a poco realmente hemos ido vendiéndolas, no porque no nos gusta el crédito, que nos encanta, sino porque realmente es que han subido tanto los precios y han bajado tanto los rendimientos que ya poco a poco hemos tenido que movernos a oportunidades mejores, ¿no? Bueno, Admiral, tenemos bonos de Admiral, yo creo que esas son las principales posiciones que tenemos en España ahora mismo, sí. ¿Actualmente cuál es el patrimonio que gestionan ustedes? Bueno, tenemos, gestionamos directamente unos 80 millones y luego tenemos un contrato de cogestión con Banco Sabadell por otros 90 millones más. Pues nada, les deseamos que sigan gestionando aún más patrimonio porque acaban de empezar con la gestora, así que que siga esto para arriba, ¿no? Pablo González, consejero de Abaco Capital, muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com. Gracias.